Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Space Monkey TV, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal y al sexto capítulo de Bioshock Infinity, en el que nos enfrentaremos a, no sé, al del séptimo de caballería que dice que estuvo ahí pero no estuvo ahí. Vamos a ajustarle las cuentas simplemente por mentir, nadie que haya estado en combate, nadie que haya estado en una guerra, nadie que haya estado cara a cara con enemigos, o sea, te puedo mentir ahí en todas las veis y no esperar que los reviente con mi nueva habilidad, como me vuela la habilidad, ¿eh? Los tiras para el aire y ¡pum! y los haces bajar con la metralleta, es brutalísima, venga. Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia, ahora mira como ha reescrito la suya. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué? ¿Te lo vas a inventar? Toma música, toma música, ¿quién es? ¿Quién es? Esto es, esto es, esto es, el Requiem de Beethoven, parece el Requiem de Beethoven, parece, no sé si me equivoco. Es que como es tan largo, depende de la parte en la que esté, lo reconozco, no, sí que me suena. El profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante, no puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó, y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. ¿Y qué tal le fue? ¿Lo pone? Sé que no lo pone. Carabina, 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 llevamos la metralleta y venga, pues vamos a cambiarla. Si me la han puesto aquí, será por algo. Ellos que son más listos que yo, por algo será. Y entonces fue con el hijo. Bajo un ángel, bajo un ángel, ¿en serio? ¿Esta es la historia de verdad? Espera un momento. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. ¿Será ella? No, no puede ser, no puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. ¿Qué dices? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Me ha pillado totalmente de sorpresa, de verdad. O sea, no me esperaba que... Claro, como se refieren ahí el especimen como alguien que está capturado y todo. Ah, ok. Joder, hay que jugar a todos los Bioshock, ¿eh? O sea, qué bueno, qué bueno. Esto, esto es para mi talleta. Joder, qué brutalidad de juego. A ver, esto... ¿Y tengo que gastar ganzúas? ¿En serio? ¿Cuatro ganzúas? Pues las tengo. Bueno, ¿cuántas me van a consumir? Ya. No fastidies, que teníamos que volver a por una caja. Que, que... No gano para ganzúas. Para ver la caja. No, 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 no. Chicas, el rey quien. Fui de lo más generosa con quienes me amaron. No había dolor que les negara, ni traición que no cometiera con gusto. Y tras arrasar los corazones De todos cuantos me amaron El profeta dijo No hay nada que puedas hacer Que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada Bueno, y este brillo ¿Cómo es que atraviesa las paredes? Bueno, no importa Fijaros, entonces le hizo una emboscada O algo, le hizo una trampa Querían atentar contra su vida Mientras ella rezaba Así lo entiendo yo ¡Qué brutal es esto! Vamos, vamos Sí, sí, esto es el Rekin Casi convencido Casi convencido 100% Puedo pasar entre estas rejas Pero tú eres demasiado grueso Demasiado gordaco Dilo Vamos Qué fina ¿Qué has hecho? ¿Ves ese gancho? Es Es un desgarro Algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga Vaya, qué oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos Oh, eh Qué bueno Es ese Por supuesto Es ese Yo diría que hay más de esos Siempre que me ponía nerviosa Tendían a padecer desgarros ¿Buker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slate Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura Ay, puedo elegir cual quiero Me encanta Me encanta Tenemos el fusil francotirador Lo he cambiado por la carabina La madre que nos parió Que digo Me la habrán dejado aquí por algo Sí Para torturarme O sea Es una posición perfecta Para fusil francotirador ¿Cómo me hacéis esto? ¿Cómo me hacéis esto? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál os gusta más? Venga La de arriba La de arriba, la de arriba Si quiero la de arriba Dale La de arriba Quiero la de arriba La de arriba Le estoy dando a la F Cancha de carga A la F Le doy al lado abajo Le doy al lado abajo Ah, tampoco Le doy a la de arriba No sé por qué no lo coge ¿Qué pasa? No me digas que se ha quedado pillado ¿Por qué no lo coge? A ver No sé qué pasa Pues Le estoy dando a la F No sé qué he hecho No sé qué he hecho Pero no iba muy bien Vale A ver Tengo la metralleta Y tengo la carabina ¿No tendré un fusil francotirador Por aquí arriba? Venga A ser buenos Haberme dejado un fusil francotirador Por aquí arriba Que me habéis hecho todo el lío Con la carabina Oh, sí Coge la carabina Te la dejamos aquí En la entrada Eso es lo más aconsejable Seguramente el arma que lleves No te va a valer para nada Píllalo Y me dejáis un lanzacohetes Claro Posición elevada ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, habría sido precioso Aquí con el fusil francotirador Que a lo mejor puedo coger las dos cosas Pero me da igual O sea, vamos a hacerlo A la antigua usanza También puedo hacerlo Hacemos un modo sombra Hacemos un modo sombra Y los vamos ejecutando Uno por uno En vez de ahí a lo salvaje Venga Vamos a probar Algo Algo diferente Algo diferente Lo que pasa es que creo que En cuanto me carga el primero Mala cosa En cuanto me carga el primero Mala cosa A ver, vamos a ver un poquito Su rutina Les dejamos un par de trampas Me cargo alguno Y hacemos algo bonito O sea, hacemos un gameplay De los chulos Este va por ahí Al medio Las escaleras Es un punto Que ambos Tienen que coincidir Después de lo que voy a hacer Porque yo creo que Me iré por los ganchos A cargarme a los que estén Más hacia el exterior Así que vamos a dejar Ah, claro Que desde aquí No puedo lanzar la habilidad Qué listos sois, eh Vale Pues vamos a hacerlo De otra forma No sé si me pillarán Mira, ya encima Aquí tengo Joder, es que es guay Para hacer esto Es súper guay Vale Que no se de con la barandilla Vale Vale, y ahora ya sí Mierda Ejecución ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Me cargo al primero Eso es para ahí Vamos a esperar Vamos a esperar Ahí va What a God No sé De dónde Me están disparando Me están disparando Me están dando Pero no sé Desde dónde Y otra vez Te veo ¿Verdad que te gustaría Una buena elevación? Tú subes Yo te bajo ¿Es que puedes detenerme? Sí Te oigo A ver Es que tiene un lanzacohetes A ver Me ha metido Que le lanzamisiles Cuando vuelvas a la vida Te con... ¡He muerto! ¡He muerto! No puede ser Bueno, nuestra primera muerte En el séptimo gameplay ¿En el séptimo? ¿Tenía que ser el siete? ¿O es el seis? Espera un momento Ya lo sé No, es el seis Vale, no es el siete No es el siete No podemos morir En el siete gameplay Venga, o sea Y ahora ya me discurís A la primera, ¿no? Ok Tengo que abducir Esa torreta Ahí la tengo Venga No te contengas, soldado Casi la disparo No hagas daño a tus aliados Que hay tus aliados Y esto enseguida Se va a poner en contra mía, ¿no? ¿Qué pasa? Ya está Ya no es... Ya no es mi aliado Pues te di con el agua ¡What a cat! ¡What a cat! Mala idea Mala idea eso La mascota de Comstock Sabe hacer unos trucos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slate Necesitamos el vigorizador Para salir de Columbia Nos haremos con él De un modo u otro ¡Slate! Vale, venga Y ahora puedo crear la torreta ¿No me dejas crear la torreta? Me tengo que acercar A hacer algo ¿Qué? Pues no sé cómo se va a hacer Vale, pues vamos a avanzar Vamos a pillar todo esto ¿Me lo ha aparecido a mí O había menos enemigos? Por cierto, no sé si hemos pillado una piña No quisiese tener que romper mi traición Bueno, pues como no quiero romperla ¡Puse una piña en el coco! Es que no sé si la he pillado Así que me volví como loco ¡Puse una piña en el coco! Me volví como loco Bueno, pues entonces le ayudaron Y cuidaron a su hijo Y fueron felices ¿O eso parecía? ¿Necesitas dinero? Vale, ahí Dollar Bill Saldos No, no quiero eso Busca el vigorizador Busca el vigorizador jinete eléctrico El vigorizador jinete eléctrico Vamos a trapar dinero Toma Toma Automata, arma Vale, y si hago esto, ¿qué pasa? ¡參irtiéndolo jinete eléctrico! ¡Gracias por esa pelota! ¡Muy bien, y si hago esto! ¡Hoy bien! ¡Suscríbete eléctrico! ¡Voy bien! ¡Hoy bien! ¡Hombre es de Ohalata Booker! ¡Pues eso nos convertirá Comstock! ¡Cables y engranajes en vez de cabezas y corazones! Oh, 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 oh What a cat Vale, mal rollo, muy mal rollo Oh, super mal rollo Corre, corre, que pille una trampa de esas ¿Cómo corre el bicho, sabes? Creo que le he reventado la cabeza Corre, venga, que tengo aquí toda la trampa Carga, carga Toma, reventada Sin munición No me mola lo de los portales De verdad, le doy a la F Joder, que le doy a la F ¿Qué pasa? Y aquí igual, le doy a la F y que no pasa nada No sé si estoy haciendo algo mal de todas maneras No me mola mucho Espero que esto no lo utilicen para que tengamos que resolver puzzles Porque si no estoy apañado Vamos a cargar la munición Dame, dame de esto De esto si lo quiero Vale, pues, ¿qué? ¿Por aquí? No Necesito ayuda con esto O sea, me estoy sangrando con las horquillas 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 Claro ¡Claro! Y me ponéis otra caja No Vale, no pasa nada Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado Slade Mira Que mire el qué ¿Qué miro? ¿Qué quieres que mire? Sí, hay una caja ¿Y qué? No se puede forzar No, sí Ahora encima Encuentro a Slade tras el monumento de la primera dama Bueno Pues vamos a seguir buscando Ahí, ahí Munición Uy, el bicho Claro, de aquí salía Ha sido difícil de matar Venga, que sí Sales Dale a la Salles Sales Ven aquí Ven, tú Dale a la Salles Que no sé cómo va Enséñame O sea, dale este portal Qué mierda Dale a este portal Tampoco Slade Es de aquí Doblega Slade ¿Dónde está Slade? En serio ¿Vosotros le veis? ¿Dónde está Slade? Por ahí Tiene que estar Slade No tengo ni idea Los amigos de Comstock Viene a por Slade Fue Slade Quien mató por su país En Gundednir Fue Slade Quien asaltó las puertas de Pekín ¡Slai! Slade Ya viene Comstock Pero en nuestras vidas No le bastará No descansará Hasta que nos convierta Y nos gana No se lo permitiré Ya me ha robado mi pasado No me arrebatará ¡Nada más! Danos el vigorizador No hace falta hacer esto ¡Sí! Nos aguarda una muerte De soldado Chicos ¡No vamos a salir! Wow Lo que viene por ahí Sí, sí Pues Te debéis que acercaros No sé cómo lo veréis Atrapa munición Dame, dame, dame Oye ¿Se ha abierto la puerta? Ah, no Recarga 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 Caza mayor 20 de 100 ¡Qué! Que me ibas a Me ibas a pillar Ahí Me ibas a hacer la postrada ¿Eh? Wow No, ¿verdad? Tengo mejor puntería ¡Hombre de hojalata! Y más ganas de matarte Joder, pues se le he metido Cuatro tirazos Ahí ¡Oh! ¡Mierda! Que viene un purificador De estos Locos Me encanta esta habilidad ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No te he volado? ¿Volar? Me encanta A mí me encanta Hacer volar a la gente A ver, a ver Venga Al somate No te lo penses tanto Destinado a la gloria Sí, ¿verdad? Están destinado a la gloria A ti Es que no le hago daño O sea No le hago daño Vamos a subir ahí arriba A ver qué es lo que está pasando Porque no me cuadra esto Ah, no Que no puedo subir Creo que no ha sido buena idea El irme de ahí Bueno, y un poco Tú ya estás bien, ¿no? Muchas gracias Dame, dame, dame Que lo voy a necesitar What a cat Uh, 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 uh Vamos, The Wit Enséñame de qué estás hecho O sea, no me mandes más Muere Muere Nada Que no le hago daño Pues ya me contarás Necesito munición Mi poder es esto Si esta mierda De los transportes Estos No me vale para nada O sea, a ver Con el Enter ¿Con qué se le da? F Le digo todo Enter Barra espaciadora ¿Qué necesitáis? O sea, ¿para qué funcione esto? Vamos a mirar En nociones de gráficos Oye, de gráficos De controles A ver Juego sonido Porque es que no es ni medio normal Tecla de ratón Invertir ratón Eh, teclado Más bien, ¿no? Abajo, principal Chases, pintar, caminar Usar Reproducir Vale, principal Disparar la arma Apuntar Menú de vigorizantes Cambiar la arma Golpear Recargar Equipar Vale, aquí nada Pues, ¿dónde está? Ayuda Ayuda Eso es lo que necesito Ayuda ¿Cómo? Sé ¿Sensibilidad de activar? O sea, no Es que no No sé ¿Cómo se activa esta mierda? Sí, activé lo de arriba Pero dejarme de poner esto de aquí Estaría guay Que me dejara ir de poner esto de aquí Vale, por aquí tampoco puedo subir No sé qué es lo que tengo que hacer ahora A ver, con la N A ver, hacia donde nos manda Doblega Slade ya Pues sí Llevo media hora intentando doblegarlo Y no sé cómo Vale, ¿y ahora? ¿Desde dónde? Me disparan ¿Qué ha pasado? El geniente eléctrico Se puede eliminar Ah Ok Que eso no sabía yo No, pero eso ya no me deja Vale, y lo he eliminado ¿Y qué? Nada Pues yo no sé Qué es lo que tengo que hacer aquí ¿Eh? ¡Uah! Mierda, me lo he comido Vale, ya sé Porque me decían que lo destruyera A ver, escopeta ¿Qué tenemos por aquí? Esto ¿Una pista o algo? Mis hombres y yo estamos perdidos Perdidos como el noble caster en Little Big Horn Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata Pero mi agente lo ha visto Booker DeWitt viene hacia aquí, al salón DeWitt Lo llamábamos el indio blanco de Gunderni Por todos los horripilantes trofeos que se cobró Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos Vale Con esto, con esto yo creo que podemos cambiar las cosas Por favor, quiero ver cómo se hace esta mierda, F Muy bien Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Soy idiota Vale, mantener para escoger Ey, vale, hay que mantenerlo Y eso me gusta Botiquines, venga Muy bien Ahí, ahí Bien de botiquines Vale, ahora sí, ahora sí Ya lo he entendido Hay que mantenerlo A veces es un poquito especial Antes de que se lleve todo el jinete eléctrico Especial de bien No sé Seguramente lo hayan puesto Pero mantener para recoger carabina Una mierda O sea Con este pedazo de machine gun que tengo Vale, por aquí sé que no es Pero Así me aseguro Vamos, 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 vamos O sea Venir a mí Ven a mí, Watakad Ven Oh Vamos, ahí Cobertura Cobertura Carga, carga Bueno, vamos a dejarnos esta para el tochete Más Cómodo, cómodo, cómodo de más Así Así te gusta De entusiasmo Toma, entusiasmo Quieres entusiasmo Toma, rico entusiasmo Te queda poca munición Consigue más Ey, ¿dónde está la bichica? Me queda poca munición ¿Qué? ¿Se te acaban los poderes o...? ¿O es que pasas de mí? Porque estamos aquí con el boss Estamos con el enemigo Que ahora le tenemos que fundir Para más que nunca Hay que matarlo Y así iremos a ver la torre Eiffel Wow Tengo 61 balas Para metérselas todas En el cuerpecito Y como no aparece Todavía vamos con este 25 de 15 Wow 25 ¿Qué? Te coge jinete eléctrico Slade ¿Y dónde está? Jinete eléctrico Es de Slade Por ahí ¿Qué? Pero... ¿Cómo lo he matado? ¿Cuándo lo he matado? ¿Cómo lo he matado? Me coge el jirete eléctrico ¿Qué? Eso no... Esto no ha acabado, soldado Termínate todo lo que hay en tu plato Termínalo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdonar a Slade? ¿Matar a Slade? Eh... Venga ¿Le perdonamos ahí o qué? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Hombre Ha hecho que Que mata a todos los hombres Y... Este tío Es demasiado belicoso O sea Le vas a liberar O sea Este tío lo es feliz Si no mata Y si no Manda a gente matar Y si no está metido En algo de eso O sea Lo siento Hay que hacer lo que hay que hacer Vale Conseguir jinete eléctrico Ahora ya sí Vale que merezca la pena Slade Dame jinete eléctrico Wow Wow Vale pues ya sé Cómo va a ir un poquito Pulsa para lanzar Un rayo eléctrico Con jinete eléctrico Mantén y suelta Para crear Una trampa eléctrica Para tus enemigos Un poquito más torpes De lo habitual Vale pues esto Ya lo habéis visto Se lo habéis visto Utilizar a él Pues ahora Lo tengo yo Está en mi poder Está en mi poder Tengo jinete Los hombres de Comstock Se lo habrían llevado Ya supongo que sí ¿Alguna vez te acostumbras? Digo Clemente Bueno Más rápido De lo que imaginas Sí Por ahí Volveríamos al mismo sitio Claro Así que tenemos que ir Por esta parte O sea De cierta manera Ya ha acabado Con su sufrimiento Y además Tenemos nueva arma La Machinigun Wow No se ve un carajo Te queda poca munición Da igual O sea No se ve un carajo Esos vigorizadores Parecen potentes Haré lo que pueda Para mantenerte Bien provisto De sales Bien Sí, sí Es brutal O sea Te quiero En todos Te quiero En todos los juegos ¿Os imagináis Que nos la pudiéramos Llevar a todos los juegos? Ahí Dándonos munición Ponciones Bueno Dependiendo De lo que fuese El juego Tu compañera De viaje Infatigable Y ahora sí Me ponéis esto ¿No? Pues Pues venga Lo cojo Para 24 balas Claro Que es el que dejé yo Pues sí que me habría venido bien Creo que esa parte Que hemos hecho Con la Con el pusil de francotirador Lo vais a disfrutar un montón Wow O sea Es que me ha pegado Un viaje Que me han sacado De la De la habitación ¿Sabes? Oh oh Vale Volvemos Volvemos O los electrocuto Y les quito las armas Y entonces recargo Que creo que va a ser Lo mejor Mierda Muchas gracias Wow Uy Casi la disparo a ella A los cuervos Es mejor electrocutarlos Creo que te molesta Lo que dijo Slade Que se queden ahí Parados A veces hay que hacer Lo que sea necesario Cierto A veces hay que hacerlo No queda otra Una cosa es sobrevivir Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta Es disfrutar Con ello Mira Pareces una persona decente Dicho esto Cuanto menos sepas de mi Tanto mejor Quiero cambiar Quiero cambiar Fusil Francotirador Por lo que me veis A ver Escopeta Vale Vale Venga Tenemos Fusil Maralleta Va Y escopeta Guay Vámonos Creo que es por ahí ¿Verdad? Me gusta más Esta está muy bien La eléctrica Consume poco Los dejas bastante tontos La del caballo Está genial Pero para los cuervos No me va a pillar Creo que vamos a combatir Cuervos Con cuervos Un jinete eléctrico Para cargar Ah Ok Cuatro La otra está en tres ¿Vale? Cuatro Qué desagradable Ey F Salir salón de los héroes Salir del salón de los héroes Porque lo hemos conseguido Tenemos el jinete eléctrico Para decir Llamar a nuestro ¿Cómo se dice? Teledirigido Teledirigido ¿Cómo se dice? No, eh Dirigible Pulsito de precisión Por cargarlo Vamos a dejar ahí una trampa Que todavía no la hemos probado Vamos a pillarnos El pulsito de precisión Y Vamos a coger un poquito Un poquito de cobertura A las pelotas Toma Sales Vale, vamos a coger las sales Voy a poner otro Por si acaso Me quedo más tranquilo Y ahora Oye, pues tranquilitamente A ver dónde estáis Eso es Eso es un cadáver Alguien ha caído Cómo sufre, eh Dame, dame Te necesito Te necesito Eres la mejor Vale Vale No veo más enemigos Pero los oigo Y yo Me mola lo de los cuervos Buena habilidad Buena habilidad Bueno, eso ya lo miramos ¿Vale? Por eso no lo vuelvo a mirar Registrar cadáver Por supuesto Vamos a A registrarles Vamos a Recuperar Piña Puse una piña en el coco Me la bebí como loco Puse una piña en el coco Me la bebí como loco Toma esto La quiero La quiero en todos los juegos Que venga conmigo Para siempre Mirad que es guardial Ah, estos están muertos Pero no me dan nada A ver, ¿por dónde tengo que ir? Porque estoy súper despistado Ahora mismo Por el carril Carril Vale, vámonos Vámonos Que aquí ya lo hemos hecho Y sí, tenemos una caja Pero no tengo ganzúas Teníamos otra caja por ahí ¡Vámonos! 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 ¿Qué hace? ¡No! Me he equivocado Eran cuervos Espera, espera, espera Vamos a coger una posición Bien guay Ahí, ahí Cuervos ¡Guau! Le he reventado el cohete Según salía Pero ¿cuánto tardas en recargar? Vale, lanzacohete Lo cogemos Pulsa E para cambiar de arma Recoger lanzacohetes Nah A la antigua Sí Patriota motorizado ¡Ábrelo! ¡Ah! Vale, que no le tengo que poseer Que es nuestro Genial O sea Cómo le he reventado Todo el melón No Me encanta este arma Me mola mucho Ahí Dame botiquines Dame, dame, dame Dame botiquines Es buenísima Vale, mantén para recoger Que no quiero el lanzacohetes ese Deje estar cada vez Oye, yo no me lo explico Bueno, sí Es que me lo explico Porque terminará la historia Porque si no Este juego Siendo de 2013 ¿Cómo no han hecho otro? O sea ¿Cómo no hay un Bioshock 4 ya? Bueno, otro Otro juego Es verdad que Luego hay ciertas IPs, ¿no? Que luego empiezas a sacar A sacar, a sacar Que no digo cada dos Tres años Pero es que han pasado Un montón de años Y esto es un juegazo O sea, esto es un Juegazo Es una obra de arte O sea, es una maravilla El juego Bueno, a ver ¿Por dónde tenemos que ir ahora? El patriota motorizado Colega mío Muy colega mío ¿Qué? Por los carriles, ¿no? Vamos allá Vale, baja, baja, baja Pues probamos A ver si tenemos ganzúas Era por aquí a la izquierda No me disparéis No me disparéis Paso de vosotros No me disparéis Era aquí a la izquierda Aquí Esto lo abríamos Entonces no era aquí O si era aquí No, no era aquí No era aquí Teníamos que pasar ¡Ey! Genial Qué guay Porque aquí era El objeto que cogimos De ropa Bueno Esto no lo había farmeado Se ve que no ¿Veis? Aquí justo había una caja Vale, creo que ya Me acuerdo por dónde era Lo del baúl Pues aquí tenemos Un sitio súper guay Que había unos ganchos Que ahora sí que nos van a valer Que decía yo ¿Y para qué servirán? Pues creo que nos van a servir Para esto Vamos a agacharnos Porque no me gustaría Perder la oportunidad De subirme a esos ganchos ¿Dónde estaban los ganchos? Pues que quiero coger la altura Vale, me han descubierto Me han descubierto Sube, 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 sube Sube, 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 sube Tenemos el cuervo Tenemos que parar alguna trampa Que sí que la vamos a poner Porque aquí viene uno de esos Que te quieren quemar ¡Wow! Toma Toma Fuego purificador ¿Te ha gustado el fuego purificador? O sea, toma nido En toda la puerta ¿Veis? Esto es lo que os decía yo Fijaros que es sitio más guay ¿Sabes? Pues sin apuntar también va bastante bien ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿De dónde me ha venido? No le veo Vamos a bajar 14 balas Tengo 14 balas Y nada de sales Ahora tengo un poquito de sales Me has obligado tú ¿Yo? Detenedlo Le veo Estoy ahorrando en balas Ahorra munición Qué guay Oye, todo esto Que me he liado aquí A tiros Y a disparar A todo el mundo Vamos bien Sí, vamos bien Vale, pues Vamos hacia Hacia la caja ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada A los Dame, dame, dame sales ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame la sales Ahí va Creo Creo que lo de los cuervos no le va muy bien Vamos a probar con... Yo creo que fuego Con fuego Con fuego parece que mejor, ¿no? Vale, a ver ¿Dónde estaba la caja? Aquí tenemos sales Sales, muchas sales Muchas, muchas sales Vale, a full de sales Genial Vale, a ver Recordemos ¿Dónde estaba la caja? Que le habían dejado una metralleta Que era aquí, a la derecha Aquí está Vale, venga Anda, ábrela Porfa, porfa Vamos a abrir esta cerradura Sí, sí, sí Vamos, Booker Dame algo más complicado Lo tenemos Lo tenemos ¿Lo queréis? Lo tenéis Vale Ahí lo tenemos Águila de plata 204 Y un 80% O sea, 204 dólares De águila de plata O sea, ahí Mira lo que nos habíamos dejado aquí Vamos a cambiarla De momento Sí, vamos a cambiarla por esta Que tenemos un montón de munición Guau Guau Venga ¿Para dónde nos vamos? ¿Por qué tenemos que ir? Vuelva al prado Del soldado Y pon En marcha Y pon en marcha la cabina Sí, claro Tenemos que ir a poner el dirigible ¿No? Vamos Vamos para allá Jiji Dale Nos vamos de aquí Ya Guau Y parecía algo Y parecía algo que va a ser facilito ¿Eh? Siempre los he visto como puertas Cuando era más joven No solo abría los que me encontraba Recuerdo crearlas ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver ¿A dónde? No lo sé Mi familia ¿Mi familia? ¿Cómo haces eso? Sea lo que sea ¿Otra vez? Bueno, pero que no te oigo Pues intenté descubrirlo Vamos He leído libros sobre física Y otros temas así ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos Y lo que es Media un mundo de diferencia O varios Depende Según la teoría de las cuerdas Aunque después de todo lo que se ha descubierto Todavía después Pues A ver Vale, pues ahora Vamos a darle Ginete eléctrico ¿Quieres ginete eléctrico? Pues yo te di Ginete eléctrico Que le tenemos en el Cinco En el cuatro Vale, que no sabía yo Para qué me iban a dar el cuatro Pues el cuatro es para el ginete eléctrico Ahí Llama a la cabina Perfecto Lo tenemos Hay que verla Hay que verlo No la abandonaremos Vale, que pasa Me piro, me piro, me piro, me piro Para qué Míralo, míralo, míralo Pero yo tengo al patriota Sin munición Ya, así Tan pronto Salta Salta ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha quedado aquí? Mierda, eh, tío Vivo Para que luego digan que son divertidos ¿Qué pone ese? No sé qué pone ese A lo mejor tenemos que acercarnos Yo qué sé A ver a dónde nos lleva Ahí, 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 ahí Ahí lo tengo Genial Vale ¿Quién pilota esto? Vamos ¡Vivo, ataca! Aquí ¡Guau! ¿Por dónde tenemos que ir? Cobertura Dale ahí a la cobertura Protege Tarde, creo Pero Vámonos, vámonos Oye, un poco de munición Necesitamos munición Vale, pues venga Con la metralleta no hacemos nada ¡Piña! Puse una piña en el coco Me la bebí como loco Puse una piña en el coco Me la bebí como loco ¿Pero qué dices? What a cat Soy precioso Toba Ahí Regocíjate Regocíjate con eso Ahí, ahí, ahí Mierda Venga La verdad que lo tengo Veo la cabina hasta el dirigible Primera daba O sea What a cat Necesito munición De lo que sea O armas De lo que sea Me vale cualquier cosa Venga, vamos aquí Que aquí he matado Un montón de enemigos Habrán dejado cajas No, algo ¡Ey! Vamos a activarlo Que no sé para qué sirve Me da igual Pero yo la activo Venga Y me abre las puertas Ahora podemos entrar A farbear todo Vale Menos mal Eh, hay más sitios atrás Que tenían este tipo de puertas Y ahora podemos regresar Ah, pues me parece buena idea El regresar, eh ¿Vosotros qué? Habéis muerto Aquí la de plata Dame armas Dame armas Dame armas ¿Qué es esto? ¡Ganzúas! O sea, esto Es un lujo O sea, acabamos de encontrar Lo que necesitaba Para terminar de farmear Eh, a ver ¿Quién es? Reproducir el diario grabado de Preston Espera un momento A ver, intro A ver que nos ofrecen Por lo menos para quedárnoslo Cuando te queda muy poco salud Matar enemigos te da salud Jo, importantísimo Eh, coger Coger equipo Luego ya miraremos Es verdad que lo habíamos dejado pendiente Y lo tenemos que mirar dos prendas No te sorprenderé Mientras duermes Como a esos chicos box Con sus cuchillitos Una cabellera para mí Wow Y otra Cuando oigas esto Quiero que pongas tus asuntos en orden Y vengas a morir A la vista de los poetas Necesitarás un arma de hombre blanco Inténtalo Vamos a ver ¿Cuáles son de fuego, no? Venga Hay más ganzúas Qué guay Vale, ¿y por dónde? Wow Es que es mucho lo que tenemos que para regresar, eh Pulsir de precisión Pase para engancharse A ver ¿A qué barco tenemos que ir? Ve a la cabina del dirigible De la primera dama Que es este, ¿no? ¿Dónde vas? Creo que es este ¿Es este? ¿O no es este? A ver, que ya le había dado ¿Por ahí? Tiene pinta de que sea por aquí, ¿no? Por ahí Pero este cacharro no va Guata, acá Qué caída más tonta Cañón de manivela Que no tiene el cañón de manivela Ah Abre, please Vale Sí Y allá que vamos Con nuestro dirigible Sube al dirigible Primera dama Vamos allá Mientras estabas inconsciente en la playa Repetías el nombre de una mujer Qué cotilla es No quiero hablar de ese tema Yo Lo siento No debería haber husmeado No Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo Nada que se preste realmente A incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste Justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero a tipos Con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla Lo de rescatarte ¿Qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto A ocuparse de mi deuda A cambio de ti Vale, es que estoy probando Que ahora con la rueda El ratón Cuando pulso hacia adentro No apunta Tengo que hacerlo con la Z No sé por qué No sé qué le ha pasado Creo que cuando empecé A toquetear todo Porque no sabía Cómo coger los portales Que ya hace Que es manteniendo la F Para materializar Lo que Esas opciones Que tenemos a Eterias Lo mismo puede ser Que he bloqueado algo Y he fastidiado algo Porque me venía muy bien Con el ratón hacer esto Bueno, para el siguiente gameplay Cambiaré El apuntar Con algún botón Del ratón de la izquierda Que tenga más a mano Porque esto de la Z Para apuntar A mí no me convence La rueda del ratón Vale que vale Pero esto ya Esto sí que no A ver si me lo deja cambiar Venga, esto es para pistola Vamos aquí Que tenemos más munición Más cosas Bueno, pues Explorar Yo no lo he hecho A lo mejor sería Un buen momento Dejar el gameplay aquí Volver hacia atrás Y explorar A ver qué podemos Con el caballito eléctrico Ir cargando Y a ver qué habitaciones Nos podemos meter Porque se ve que Ahí hemos dejado Muchos alijos Yo tengo la sensación Que por lo menos Un par de puertas Sí que podremos abrir A no ser que lleguemos A esas barreras de puertas Que teníamos bloqueadas Incluso desde el principio Y no tenga para lanzar El caballo eléctrico Y no las podamos abrir Pero si se pueden abrir Todas las puertas Como os visto Con la reja esta De hierro negro Que parece ahí Súper cerrado Tenemos un montón De cosas No creo que haya tanto Para explorar Pero tú no te asustes ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Vale, eso ha sido un poco chapucero Lo quiero Otra cosa Pero dinero Ostras, como estoy de vida ¿No? Hecho polvo Vale Metralleta Volvemos a la metralleta O sea Metralleta y metralleta No, metralleta y carabina Necesito poción Necesito poción Necesitamos escopeta 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 la tengo Poción O sea, necesito Life No, si al final No me va a quedar Más repitido Que compras el auro de estos A ver ¿Qué tienes tú? Potenciador de daño Todo lanzacohetes Todo para lanzacohetes A ver Ayuda de trampa A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Si le damos otra Hace que los cadáveres De las víctimas de cuervos Así no se conviertan En trapas de cuervos Voy a comprar esta Voy a comprar esta Que me gusta Mira de los cuervos Comprar Y así la vemos Ayuda de trampa de cuervos Me gusta Aceptar O sea que los tenemos Que debilitar Lo suficiente Para cuando le lanzamos Los cuervos Que mueran Y me cambio Me cambio la carabina Por la escopeta Algo tocho Algo fuerte Todavía no me han dejado Aumentarla Ey, ¿qué es esto? Vamos ahí Una ciudad Que llora Una producción De ya sabéis Custon La tumba De Lady Custon Se abre al público En emporio Colombia nunca olvidará Su sacrificio Estimada señora Fin Logro Llevamos 1437 1437 Ah Bueno que ¿A dónde vamos ahora? Y Ay, mira como le gusta La poción Raven Y ahora ¿Y ahora qué? Ah Y ahora Esto Vale pues Llevamos Casi una hora Estamos a punto De llegar a la hora De gameplay De este capítulo Yo no sé Si darme la vuelta Y ir recorriendo Todo lo que os decía Con lo del caballito Eléctrico Y ir desbloqueando Todo eso O seguir hacia adelante Lo que sí Seguro Es que en el próximo capítulo Vamos a seguir adelante Con esta súper aventura De Bioshock Infinity Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos En el siguiente capítulo Si queréis Soy Seven Y habéis estado En SpaceMonkeyTV Retransmitiendo Desde muy lejos